hoy quiero compartirte algo que no es demasiado difícil ni para ti ni para mí entender y que tampoco está fuera de nuestro alcance todo lo que llega a nuestra vida es porque tú y yo lo hemos elegido y de manera ignorante o equivocada hemos llegado a decir y también a escuchar porque llega a mi vida el mismo tipo de persona porque en el momento de escoger un socio siempre llegan los peores porque el mismo tipo de relaciones pues quiero decirte algo donde tú y yo debemos tomarlo muy en serio el señor quiere lo mejor para nosotros pero que no se te olvide que eres tú y soy yo los que elegimos cuáles son las decisiones que vamos a tomar nuestro interior refleja la clase de decisiones que estamos tomando si en nuestro interior alguna de nuestras áreas no está bien será el reflejo de las decisiones que vamos a tomar y así mismo serán las consecuencias que han de llegar con todo esto me llevaba a deuteronomio 30 19 hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre entre la bendición y la maldición entre la prosperidad y la calamidad el señor nos da a elegir así que somos nosotros los que estamos tomando buenas o malas decisiones cuando elegimos la muerte elegimos la muerte espiritual elegimos la ruina elegimos las cosas que no prosperan que no funcionan que nada florece elegimos la pasividad y la tristeza pero cuando elegimos la vida elegimos la alegría el empuje la fuerza la fortaleza la energía el empuje la vitalidad el ánimo si tú eliges comer sano tu vida será larga si tú eliges no tener deudas vas a tener una vida en tus finanzas pero si tú escoges la deuda vas a tener muchos inconvenientes y así mismo con cada una de nuestras áreas por eso no es difícil de entender que el señor nos está diciendo elige tú porque yo te estoy mostrando el camino a seguir así que todo lo que llega a nuestra vida es porque tú y yo ya lo hemos elegido señor te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos des sabiduría nos des discernimiento para poder elegir el camino del bien para poder elegir la vida señor y tomar las mejores decisiones hoy quedamos delante de tu presencia y te bendecimos un día más en el nombre poderoso de jesús amén y y y y